Este es un servicio, como muchos de ustedes recordarán, por el tiempo que llevan ya aquí trabajando, que comenzó su andadura en el año 2004, en un principio con dos ludotecas ubicadas en el centro sociocultural del barrio del Pilar y en la calle Oviedo, esquina con calle Herradores, y que posteriormente se fue ampliando y cambiando esta ubicación provisional hasta la red de ludotecas municipales con la que en la actualidad cuenta la ciudad de Albacete. En el Buen Suceso, en el centro de Carretas, en el centro del ensanche y en el centro de Canal de María Cristina. Han sido muchas las familias las que nos han hecho llegar su malestar y su, desde luego, descontento con el hecho de que desaparezca este servicio, que tiene un fin prioritario, que es el educativo de cara a unos niños y niñas cuyas edades están comprendidas entre los 5 y los 12 años, que también tiene un fin importante desde el punto de vista del empleo. Si no se ha modificado, por los datos de los que yo tengo conocimiento, hasta mayo de este mismo año, trabajaban 11 monitores y dos coordinadores y si se han mantenido el resto del tiempo, pues estas personas irían al desempleo, y irán al desempleo a partir del próximo día 1 de febrero. Cumple también una función importante para las familias, la de la corresponsabilidad de la vida laboral y personal. Vamos dejando sin contenido adjetivos que a mí me gustaba ponerle a la ciudad de Albacete, que no se los ponía yo, que quienes me precedían también los habían ido llenando de contenidos, Albacete, ciudad educadora, Albacete, ciudad participativa. La realidad de este servicio, que por los datos que nosotros también teníamos, puesto que todavía no nos han dado cuenta del balance de este año, ni se nos ha informado por parte del Gobierno, ni por parte de la alcaldesa, ni de la concejala responsable, no se nos ha informado en una comisión informativa de que este servicio va a cerrar. Y la realidad es que a partir del 1 de febrero cierra. Por tanto, de los datos que nosotros teníamos de años anteriores, ya está junio de este año, y los daremos ya con mayor exactitud cuando nos los faciliten en la correspondiente comisión, pues cerca de mil usuarios son los que atendían estas ludotecas, que recuerdo también que en una fase se acordó que en el horario de tarde fuese ludotecas y espacios abiertos para que los niños y niñas pudieran asistir, y por las mañanas permanecían cerrados al público, pero sí que lo que hacían era recibir a niños y niñas de nuestras escuelas, que hacían allí actividades. Y en ese sentido, más de 2.000, en torno a 2.400 niños y niñas, podían visitar las ludotecas también y, por tanto, realizar un trabajo que no solo era lúdico, sino que también era educativo. Oíamos a la alcaldesa hace siete meses decir constantemente, yo al menos la oía, que iba a hacer más con menos. Siete meses después, podemos decir, con datos contrastados, y cuando vamos sumando y sumando y sumando, y haremos la suma, que lo que está ocurriendo es que está haciendo menos con más. Es cierto, con un poquito más, porque la situación es difícil, yo no quiero negarla, pero ha subido impuestos, han llegado créditos ICOs que pueden facilitar el pago a credores, y lo único que hemos visto que ha subido la señora Bayoza a lo largo de estos siete meses ha sido las listas del desempleo, no de forma directa ella totalmente, pero desde luego sí con actuaciones ya del propio ayuntamiento, por haber dejado de realizar proyectos importantes para la ciudad, ya ha subido los impuestos. Pero es continua, continua la situación de cierres o de debilidad de servicios públicos. En algunos casos se cierran, recuerdan que la semana anterior, la última vez que yo les daba un comunicado público, hablaba también de un recurso en el Centro Joven, en el barrio del Pilar, que también se cerraba, hemos hablado de los clubes de ocio, que también se han cerrado, hemos hablado de Garitos, que sin cerrarse se debilita, hemos hablado del Observatorio de Igualdad, que sin cerrarse se debilita, pero miren, porque también es de actualidad. La semana pasada denunciábamos que un proyecto tan importante como cómo va a quedar el Centro Municipal de la Mujer de la Ciudad de Albacete, no se nos había dado cuenta en la comisión. Finalizó el plazo y no hemos tenido respuesta, ni por parte de la alcaldesa ni de la concejala. Hoy deberíamos haber tenido una comisión, porque normalmente tenemos los martes comisiones informativas, ordinarias, extraordinarias, pero están fijadas todos los martes. En lugar de habernos convocado para habernos dado cuenta, al menos, no se ha convocado esta comisión, pero es más, yo ayer pedí ya por escrito la fotocopia de ese expediente, puesto que tenemos derecho más a nuestro reglamento. Y al día de hoy, cuando estoy dando este comunicado público, todavía no se me ha facilitado ni siquiera la copia de ese expediente. Por tanto, a día de hoy, si ustedes me preguntan, yo les tendré que decir que seguimos teniendo duda de que puedan reducirse el personal del Centro Municipal de la Mujer. Probablemente, si se cumple la normativa, se reduzca, que se le amplíe la demarcación. Pero esto también lo digo y lo denuncio, porque muestra el talante de la señora Bayot. No solamente mintió a la ciudadanía hace siete meses. ¿Dónde están los empleos? ¿Qué prometía? Y para ello, ante ustedes, no tengo que justificarlo, porque lo declaraba continuamente. ¿Dónde están los servicios que no iba a reducir? ¿Dónde está el más con menos? Ayer, otros compañeros del Grupo Municipal Socialista poníamos también en alarma algo que nos parecería, desde luego, muy grave. Todo lo que estamos denunciando, porque todo tiene importancia, ¿no? Pero que no salga lo que tradicionalmente se conoce como el plan de empleo. Pues está destinado a más de 700 personas, que son los que menos tienen en la ciudad de Albacete. Esta es la forma de gobernar de la señora de Cospedal y en Albacete de la señora Bayot. No solamente reduce proyectos que van en atención a las personas. Hemos denunciado también las 72.000 horas menos de ayuda a misilio. Sino también muestra un talante y una forma de gobernar. Yo no he oído, y cuando digo yo, digo yo, porque a lo mejor sí que ha hecho algunas declaraciones y no las he oído, a la señora Bayot explicar o argumentar nada con respecto a todos estos recortes que la ciudad de Albacete está sufriendo. No la he oído pedir disculpas a la ciudadanía, o no pedir disculpas, argumentar o explicar por qué todo aquello que prometía en campaña con tanta firmeza y contundencia resulta que siete meses después se está traduciendo en personas despedidas, en servicios cerrados, en proyectos que se han paralizado. Entendemos, desde luego, que paralizando proyectos no se genera empleo, que reduciendo servicios o, como les decía, manteniéndolos, pero en unas condiciones en las que no se pueden prestar, pues se está viendo perjudicada la ciudadanía de Albacete, por lo que respecta a servicios sociales o atención de las personas, personas muy vulnerables, en situaciones económicas muy difíciles, y que hasta ahora todos los recortes que están proyectando han afectado a la infancia, y luego oímos a la señora Bayot que se le llena la boca hablando de lo que le interesa a la infancia. Desaparecen los proyectos de Educando en Igualdad, bueno, ya los hemos mencionado. Desaparecen también proyectos culturales, por ejemplo, la Linterna Mágica era un proyecto cultural que iba destinado a la infancia para poder formar, bueno, pues no es de servicios sociales, no podamos entender lo prioritario, pero son proyectos dirigidos a la infancia. Ha afectado a la juventud, ha afectado a las mujeres, ha afectado a los mayores, todavía no nos han dado cuenta de esas 32.000 horas menos, cómo va a repercutir en los trabajadores. Por tanto, le pido a la señora Bayot que, bueno, una alcaldesa tiene que dar cuenta, tiene que dar cuenta de lo bueno, tiene que dar cuenta de lo menos bueno, tiene que explicar su gestión, no solamente achacarla a la gestión de otros, además, desde mi punto de vista, incluso a veces en argumentarios tan amplios y tan descontextualizados que me gustaría que nos pudiéramos sentar con la señora Bayot con los papeles, porque veríamos como muchos de sus argumentos se desmontan con los papeles y con las cifras. Y me gustaría, una vez más, pedirle a nuestra alcaldesa, que también es mi alcaldesa, que defienda los intereses de la ciudad de Albacete, porque ahí nos va a tener siempre a su lado. De momento, estamos denunciando todas estas realidades, no estamos hablando de imaginaciones, estamos hablando de realidades. Lamentablemente, nos tenemos que estar enterando por familias o por otra serie de datos, o porque preguntamos, porque no se nos da cuenta de ello, dónde debería dárselos cuenta. Y también le hacemos ese llamamiento de responsabilidad para que apruebe ya esos presupuestos y que en esos presupuestos contemple un plan a lo largo de los tres años que quedan, que ya hemos agotado casi un año y solamente hemos oído a la señora Bayot echar culpas a los demás. De lo que ella prometía, de lo que ella llevaba en su programa, de lo que ella decía, parece que no es responsable nadie. Y yo creo que uno o una, cada uno o cada una, somos dueñas de nuestras palabras. También nos ha llegado a través de personas trabajadoras y trabajadoras de los servicios sociales, no solo de Albacete, saben que también estamos en redes con otros trabajadores y trabajadoras sociales en contacto, pues que va a haber una acción, está habiendo ya una acción reivindicativa en defensa del sistema público, de los servicios sociales. Nos unimos a esta defensa, nos solidarizamos con la situación de los trabajadores y trabajadoras. No decimos, no voy a ser yo quien haga esa demagogia, que la situación actual es buena, pero sí que digo que hace seis meses, siete meses, la situación era muy grave, pero sí que había una diferencia. Había un gobierno que priorizaba los servicios públicos, que planteaba el futuro de los próximos cuatro años ante una realidad muy difícil, corrigiendo el déficit en el tiempo y no cerrando y no quitando servicios públicos. Yo le preguntaría, y con esto finalizo a la señora Bayot, por favor, que nos cuente dónde están esos empleos, que nos cuente dónde está esa realidad de qué iba a hacer más con menos, porque sabíamos que no era verdad, pero bueno, ella lo decía una y otra vez.